Música Vive intensamente este Domingo de Ramos, únete a tu parroquia en las procesiones, en las distintas liturgias de este día, porque empezamos con este Domingo de la Pasión, Domingo de Ramos, la Semana Mayor, la Mayor Semana, la Semana Santa. Para vivirla en familia, para vivirla en comunidad. Únete a tu parroquia, únete a cada uno de los retiros, las reflexiones y esta rica liturgia que vamos a tener durante esta Semana Santa. Música